¿De qué sirve? ¿Vos no ven y escuchás nada ahí? Sí, recién escuché un tren y me parece que estaba frenando así que deba haber una estación cerca. ¿Qué tipo de galpón? Es un galpón grande, chico. ¿Qué guardan ahí? ¿Llegás a ver algo? Hice muchas columnas y es muy grande. Tiene un ventanal y un vidrio roto. Espera. ¿Qué pasa? Espera. Mano. Mano. Encontré una bolsa como de cartón de leche que dice leche y la bondad. Ya sé dónde estás. Vos quedate tranquila, no grites, no hagas nada. Ya voy para allá. Quedate tranquila. ¿Quién hablas? ¿Eh? No me va con nadie. ¿Escuchá? No me va con nadie. Alma. Alma. ¿Qué me pasó? Vos, ¿qué te está ahí? Vos, cualquier cosa. Después te cuento. ¿Te quedás ahí? No me dejen acá. Déjenme ir ni con ustedes, muchachos. No. Vamos a ver quién es más malo. Gabriel, nos vamos a cuñar. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. Volver, qué ganas de volver. Volver, qué ganas de volver. No me dejen de volver. No me dejen de volver. Si ya quiero volver. Te extraño y falta un día. No me dejen de volver. 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 Espera afuera. No me dejen. No me dejen. Segunda, ¿de dónde venía? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué otra? La flaca, la rubia, una más alta que ella. ¿Esa chica tiene una estrella tatuada en el cuello? Sí. ¿Quiere que le muestre dónde está la rubia? Quiero que la libiren ya mismo. A la otra también. La metes en el auto. La dejas en la calle lejos de aquí para que no se den cuenta que estuvieron en este lugar. Hacelo rápido o vete. Busquete. Me dijo Máxima que querías hablarme. Pensé que era una broma de mal gusto, pero veo que no. No me ataque porque vengo a hablar bien. ¿Hablar bien vos? Sí. Pero si no terminaste ni la primaria siquiera. Bueno. No sé a qué viniste. Lo único que quiero es que te vayas de mi casa. Me deja hablar un minuto, después me echa. No. No entiendo cómo tenés el tupé de venir acá después de lo que le hiciste a Isabelita. No, yo no le hice nada, Isabel. Ah, no, pero por favor. No le hice nada, Isabel. Por favor. O sea, piensa que yo estuve con Mayu y se armó una película. Mayu tiene un amante, pero no soy yo. Ah, sí, tiene un amante. ¿Quién es el amante? ¿Se puede saber? Vamos, por favor, si te dijiste eso. ¿Podés probarlo? Sí, claro que puedo probarlo. Bueno. Estoy esperando. A ver dónde están las pruebas. Gracias, segundo, gracias. No, ya está, no me tenés que decir. No, 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 no. Tranquila, es que estoy acá yo. ¿Por qué le traes? ¿Por qué le traes? No, es una historia larga, después te la cuento. Vamos a la otra, por favor. No, no tenemos que quedar. No, espera que hay un daño con el alma y si no viene, no vamos con nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Ya está. Ya está, si te voy a dar palo, estoy yo. Ya está. No, 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 no. ¿Qué te voy a explicar cómo se dieron acá? ¿Qué te voy a explicar? Pues te explico, salgamos de acá, Leo, por favor. No, 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 no Vamos 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 ¿Dónde está la prueba de tu inocencia? Mostrármelas Señora No sabe lo que pasó Hemos una noticia terrible La secuestraron a Isabel ¿Qué? ¿Cómo que secuestraron a Isabel? Me acaba de decir huevo Vino recién a la lavadora a contarme Parece que estaban con Alma En la calle Y los tipos La metieron en una Y se la llevaron Huevo que lo sabe ¿Cómo te dijo? Porque le pudo llamar a Alma Al celular Ahora se fueron dos segundos A rescatarla ¿Pero cómo? ¿A dónde se la llevaron? Por favor Hay que llamar a la viana Pero nunca está en la casa Cuando pasa de esta... Señora ¿Se siente bien? Ay no, 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 no ¿Me siento? No, me siento bien Pero anda, anda Anda, carmen bien al andrés Sí, sí Ay Dios ¿A quién está llamando? Valeo Solta el contestador ¿Qué te dijo? No, no, no Dame, dame ¿Hola? Ay hijita Por favor ¿Cómo estás? Sí Sí, me lo contó Máxima ¿Pero qué te hicieron esos tipos? ¿Estás bien? Ay bueno Gracias a Dios Mi amor Bueno, vení Vení para acá No, no Yo estoy bien Estoy bien Que mamita te da un beso Vení, vení para acá Te espero con los brazos abiertos Ay gracias a Dios ¿Qué pasó? Tus hermanos la liberaron de donde estaba Bien, perfecto Traeme mis calmantes Máxima Ya cese y parada Con agua mineral Por favor Dios mío Dios mío Una misión cumplida ¿Qué, lo pudo cambiar? Argentina me extraña A Heriberto Marcelino A Montefusco No hay cuerito Que se le resista Tan modesto siempre Yo te sé ¿Lo quiere tomar un mate? Pero cómo no Así que Se enojó Su amiga Máxima Debe ser Por el cruce de palabra Que tuvieron durante la cena Que usted tan gentilmente Le preparó a ella Y a su novio No me voy a acordar Más que un cruce de palabra Fue una pelea de bar Santa Teresita Lo salvó Al puerco espinete Que yo le parto Una silla en la cabeza Bueno, no se avergüence Yo también evité Irme a las manos Cuando osó Meter sus manos En mi plato No sabía más comida Pero qué desubicado Realmente Pero por favor Bueno, pero no es Eso Lo que a usted La tiene mal ¿O me equivoco? No, no se equivoca No, no es eso Es mi hija ¿Qué le pasa? ¿Alma está enferma? No, Alma Tiene enfermo el corazón Dura la cabeza Eso es lo que tiene Bueno Como su madre No, eso no es cierto Mamita La santa, no No, no digo su madre Digo la madre O sea, usted Obsecada Y radiante Destaruda Pero hermosa Cuando usted Dice esa cosa Yo no sé Si agradecerle Ahora me muestra La cabeza Es una trompada Mejor no ignores Déjelo así Como esta Pero yo sé Lo que le pasa A Alma Con el mecánico ¿Ah, sí? Sí Cuando el amor No es correspondido Es como una Daga filosa Que se clava En el centro En el pecho Y cada vez Que ese amor No es correspondido La daga Se va hundiendo Cada vez más Y más y más ¿Usted sabe Que le está robando La letra octana Este fue ¿Qué? Estás clavada en mí Como una daga En la cara Ardiente Dame hacia un barrio Este fue Basta de pavadas Vamos Un poquito de agua Segundo Ah, ya Un poco de agua Para las chicas Pará Ey, ¿cómo estás? Ey, ¿cómo estás sola? Enzo Bien, bien Pará que le pasó mal Viejo, pará Calmate que le pasó mal La quisieron secuestrar a la dos Ya sé Me contó Máxima Porque ni huevo acá Me dice lo que pasa No había tiempo Enzo Te pido por favor No te pongas el pendejo No había tiempo ¿Me pueden explicar Que hacían ahí ustedes? ¿Cómo llegaron ahí? Fue todo mi culpa Porque yo me quería encontrar Con una persona Que no conocía Y Isabel Para que no vaya sola Me acompañó ¿Con qué persona Te querías encontrar, Alma? Disculpame que te pregunte Pero hay que saber Quién te quiso secuestrar No, pero al final Esa persona nunca apareció No, no tuvo nada que ver él Seguramente No, bueno No sabemos Si no tuvo que ver a Alma A lo mejor él A lo mejor él mandó a secuestrarnos ¿Él? ¿Él? ¿Te estás preguntando? ¿Él? ¿Con un hombre Te fuiste a encontrar? ¿Con un hombre? Sí, pero no es lo que vos estás pensando Bueno, explicame Porque no entiendo ¿Qué es? Yo te dije Que estuvimos mal Alma, no tendríamos que haber ido Fue un peligro Nos podrían haber matado a las dos Ya está Chicas, chicas Ya está También perdón A mí me puse mal Ya pasó todo Están salas y salvas Otras cosas Sí, hay que llamar a la policía Leo No No hay que llamar a la policía ¿Eh? Porque la policía solamente va a hacer preguntas Va a molestar Y cuando lleguen los tipos ya no van a estar Así que no tiene ningún sentido No llamamos a nadie Si yo me quiero olvidar de esto lo antes posible Bien Es lo mejor Es lo mejor Segundo Me hace un favor ¿La llevás a esa vela a la casa? Va Anda, Isa, por favor Va a tu casa a descansar Que tu mamá debe estar bastante preocupada Chau, gracias Leo No, por favor Chau, el majo Salvaste la vida Debo Mira, la verdad no quiero ser hincha pelota Pero ¿Por qué no me avisaste nada de esto? ¿Por qué te vas con segundo? Después decís que tenemos que estar los tres juntos ¿Por qué haces eso? Si no quedes hincha pelota ¿Por qué sos hincha pelota? Te estoy haciendo una pregunta Te dije que no había tiempo Te dije que no había tiempo, ¿está? Ey, ¿sabes a dónde estaban? ¿A dónde? En un depósito ¿No dijo un depósito? Sí, pero ¿sabes qué depósito? No En la leche podrida de Laureano ¿Me estás jodiendo? No ¿Pero qué entonces? ¿Cómo esa cuña mandó secuestrar a su propia hija? El otro día te pusieron una bomba en el auto Ahora quieren secuestrar a Isabel Pero por favor, Laureano Tenés que dar marcha atrás con esa candidatura No tienes que dar marcha atrás con nada Calmate, estás histeria ¿Pero cómo querés que me calme Si está en juego el bienestar de la familia? ¿No te das cuenta que es una señal Que hay gente que no te quiere en la política? Por Dios, el deseo, mi amor Pero Dios, yo también tengo competidores Y no me va mal ¿No?